Hola a todos, Alex habla, estamos en Terraria. He estado jugando un poco y la verdad es que había pensado jugar bastante fuera de cámara, por lo menos pasarme dos o tres bosses, porque como sabéis es un juego muy largo y además que requiere incluso hay, cuando se genera el mapa se pueden generar dos tipos de mapa, con objetos con hores diferentes, ese tipo de cosas. Por ejemplo, he ido hacia ambos lados, porque como tengo las botas de Hermes, he pasado por los dos desiertos y no he visto pirámides, o sea que no se han generado pirámides en este mapa, por desgracia, así que debería generar otro mapa, a ver si hay pirámides y tal, porque puede haber objetos interesantes. He hecho dos habitaciones nuevas, a ver si aparece alguien, si hacemos el mapa este de aquí chiquitín, veréis que he dado vueltecita, lo veis, he acabado yendo para acá, pero no estamos muy profundos, teniendo en cuenta que es un mapa grande, no estamos del todo profundos. Podemos bajar un poquito y echar un vistazo, he cogido, bueno, lo he dejado por aquí ya, supongo, y llevo los dos espejos, vamos a dejar uno. He cogido esto, que no existía, que yo sepa que no existía antes, te lo equipas y pone que te permite coger vine rope, vines de vines, o sea, puedes coger el objeto de las vine ropes cuando rompes vines, ¿no? Que esto juraría yo que antes no existía, y bueno, pues encontré tres cofres y encontré tres putos libros de estos, ¿no? Igual que las botas de Hermes, que encontré dos, y espejos que encontré dos también. Aún no he creado más mapas, ¿eh? O sea, estoy en este mapa todavía. Aún no he muerto y me da miedo morir, así que seguramente si acabo muriendo con este personaje, crearé un personaje al final normal, de esos que si mueres solo pierdes el dinero, porque crear el personaje que he creado no tiene ninguna ventaja. Con esta actualización han puesto un nuevo modo, el modo experto ese, que eso sí que, en ese modo sí que aparecen nuevos objetos, pero no es este modo en el que yo estoy jugando, o sea, que yo haciendo un personaje que cuando muero pierdo los objetos, lo único que estoy consiguiendo es joderme a mí mismo, porque no estoy ganando nada, no es que diga, va, van a aparecer objetos nuevos en este modo ni nada, o sea, realmente no estoy ganando nada y me estoy jodiendo a mí un poquillo bastante, pero bueno, intentaré aguantar hasta morir una vez, y cuando muera una vez, pues en este mismo mapa, crearé otro personaje. Seguramente con ese otro personaje me iré a algún, me crearé mapitas pequeños y me iré a buscar corazones, porque ahora, como veis, ahora mismo tenemos... ¿Esto es un corazón? Ah, coño, en babosa negra, tío, parecía que era un corazón. Como veis, tengo ya 140 de vida y tal y cual, así que seguramente... Seguramente haríamos ese tipo de cosas. Debería hacer directos de este juego y jugar un par de horas o cosas así por las tardes, porque realmente es muy largo, o sea, no es... Minecraft es largo también, pero este juego sí que realmente requiere muchas horas, o sea, pero jugar, o sea, jugar, 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 explorar y todo eso, muchas, muchas horas, ¿no? Bueno, por aquí ya venimos, si os acordáis, y volví a venir por aquí. Encontré el de este mágico... ¡Oh, es una babosa con una bomba! ¿Va a explotar cuando lo mate? Ah, pues no, simplemente me la ha soltado. Vale, a estos no les quito mucho, pero con el arco, sí. ¡Oh! Red husk, me han dado, red husk. Se utiliza para hacer tinte rojo. Ah, vale, esto ya me lo habían dado. ¡Oh, qué profundo! Tengo dos ojos de Cazulu, si os acordáis, me los dieron. Bueno, me dieron uno, juraré que me dieron uno en grabado, en un vídeo, bueno, en directo, no me acuerdo, y otro lo he conseguido también por ahí explorando. Así que tengo, puedo invocar dos veces a Cazulu. Yo creo que le mataría al ojo, sinceramente. Quizá me mate porque lo que me falta ahora mismo es un set de armadura. Todavía me falta un set de armadura medio decente, ¿vale? Porque lo que tengo ahora es un poquito bastante mierder. Pero bueno, si os acordáis, vine por aquí. Eso ya lo hicimos. Si os acordáis, encontré el bioma este de setas. Que lo he explorado un poco. Y el otro día vine por aquí, que por cierto, me olvidé de coger esto. Así que vamos a cogerlo ahora. Estas gemas, aunque no queráis usarlas para nada, que se pueden usar para varias cosas, podéis venderlas. Te dan bastante pasta por venderlas. Aquí tenemos los raíles. Podéis subiros si queréis, y para abajo, a ver qué hay. Oe, nada. Ahora, esta es mi duda, maestra. ¿Cómo me bajo del raíl? Porque con el botón derecho he creado la... He creado la... La minecart esta de la nada. Simplemente botón derecho. ¿Aquí? Ah, vale, le damos ahí y ya está. Vale. Uy, 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 espérate. Plata. Me vendría bien platino, tío. Me vendría bien platino. Vale. Pirañas. ¿Estamos cerca del bioma de la jungla? Para que haya pirañas. Un momento. Tengo... No, no tengo nada de eso. Sticky dynamite. Oh, dynamita. Oh. Entonces tengo una de dynamita. Vale. Vamos a hacer sticky dynamite y para allá. Tenemos hierro allá abajo. No hay mucho más tampoco, tío. Y no tengo... Bueno, sí tengo. Tengo unos pocos de estos. Es que es hierro, tío. Necesito hacerme un set de armadura de... Por lo menos me gustaría platino, si yo soy sincero. Pero bueno. No creo que pueda ser... Con eso ya estaría tranquilo para pelear contra el ojo de Cthulhu. Tengo que hacer la preparación al lado de casa, pero bueno. Ya sabéis que este mapa es temporal. Realmente no merece la pena que tu primer mapa sea tu mapa final o tu mapa currado. No merece la pena porque este mapa lo vas a joder muchísimo a lo largo de la partida. De hecho, como consejo, tampoco os recomiendo que el primer mapa que juguéis... No me refiero al primer mapa que juguéis en vuestra vida, sino... Si empecéis con un nuevo personaje y queréis empezar de cero porque tenéis cero mapas, porque jugasteis antes de que hubiera Steam Cloud y todo eso y lo habéis reinstalado como yo... Haceros el primer mapa pequeño, ¿vale? Dejad de tonterías como he hecho yo. Haceros el primer mapa pequeño. Ahí buscáis todo lo que haya, todos los corazones de vida, todo eso. Os equipáis un poquito, bastante, con todo lo que podáis ahí. Incluso podéis, en ese mapa pequeño, podéis matar al muro de carne, podéis entrar en el modo hardcore... Podéis haceros las mejores armas que podáis, todo eso. Y una vez, con todo ese equipamiento, os vais a un mapa nuevo. ¿Cómo esto va? ¿El agua? Are you crazy, boy? ¡Nos caemos! Entonces, qué raro, ¿no? Porque esto se ha generado... Se ha generado así solo, ¿eh? Por aquí ya vine, y esto es como... Yo lo he visto que esto es como un nuevo bioma, tío. Es como un bioma de jungla. Ahí tuve que entrar por cojones, ¿verdad? ¿O no? ¡Hostia, puta, qué miedo! Vale, un momento. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Yo no había visto eso nunca, tío. Extractinator, pone. ¿Pone del objeto este? ¿Pone algo? ¿Se puede colocar? ¿Resulta cieno y lodo? ¿Resulta cieno y moda nada más útil? Vale. O sea, lo que hace es que cambia el cieno y el... Yo seguro que lo tengo en español. Debería quitarlo, porque la traducción al español de este juego es horriblemente mala. Debería ponerlo en inglés, porque al menos sé que la traducción inglesa está bien hecha, ¿sabes? Y no me lío. Pero vale, este objeto es el que me hablaron... Cuando hice la otra serie me hablaron de un objeto que cambiaba el cieno y el lodo por otras cosas. Así que debe ser este. ¿Esto qué cojones es esto, tío? Marble. ¿En serio un mármol? Pero el mármol no era lo que aparecía en el bioma ese de los colorines y tal. Y los unicornios cuando entrábamos en el modo hardcore. Cuando matábamos al muro de carne. O me falla la memoria a mí. Y no era mármol. Espérate, quiero matar a la libélula esta. Basta, hombre, ya. Mandíbula de hormiga león. Ya ves. Puto miedo. Vale, vamos a seguir investigando este bioma, entonces. Aquí abajo vine, ¿ves? Esto sí me sonaba. Digo, es que me sonaba que alguna casa de estas ya había visto yo, ¿eh? Me sonaba que aquí había investigado un poquillo. No mucho, pero seguramente ya llegué aquí con todo el equipamiento. Con el inventario tope de lleno, pero... Show Spikes. Permite la posibilidad de deslizarse por las paredes. Oh, baby. Vamos a quitarnos esto que nos da uno de defensa y no nos sirve de nada. Platino un bar. Toma ya. Saquear todo. Esto es sandstone. Las estatuas no sirven para nada, ¿eh? O sea, me las llevo porque me apetece llevármelas y ya está. Coño de la madre. ¿Te dices jibielo? Uy, uy, uy. Cometí un error, pero iba a morir, tío. Si no, ¿eh? Me tomo las botas. Como veis, me puedo deslizar con las botas estas que me he pillado. Me puedo deslizar. Vale. Hay que hacer una casa enorme, tío. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de tener bastante y hacerme una casa así, de grande. Por lo menos de todo lo que estamos viendo de ancho. Hacer la base... Boa, tengo ganas, tío. Tengo muchas ganas de hacer eso. Así que estoy acumulando mierda ahora y después hay que hacer el trasvase con lo que llevas tu equipado. Te vas yendo al otro lado. A ver, me han dado 10 barras de platino y tenemos 16. A lo mejor podemos hacer algo aquí en el yunque. Algo. O sea, tiene un helmet. 5 de defensa, ¿sabes? Y aún no podemos con 40... No, con 26 no podemos hacer aún. ¡Oh! Voy a seguir guardándolo, ¿eh? Quiero hacerme la armadura, tío. Porque la armadura me va a dar... En vez de 2, me va a dar 8 o 10 o lo que sea, ¿sabes? Y eso me va a venir de puta madre. Vamos a volver otra vez ahí, ¿eh? Vamos a volver otra vez ahí. Pero es que me ha dado un poco de miedo, tío. Y morimos. ¡Oh! ¿Topaz Hook? ¿En serio? ¿Qué hablas? ¿En serio? Me lo han dado todo rápido esto. Ahora se puede hacer de... ¡Wow! Pues mira, Topaz Hook. Ya tenemos un gancho. Cuando yo jugué la primera vez a este juego, cuando estaba súper, súper, súper bugueadísimo y luego lo actualizaron, en una de esas primeras actualizaciones, pusieron por primera vez los hooks, los ganchos. Y eran dificilísimos de conseguir, chaval. Tenías que ir a la jungla y la jungla era horrible. O sea, era morir allí de una forma asquerosa. Y... Madre mía. Lo que me costó, chaval, conseguir el gancho por primera vez. ¡Buf! Ah, bueno, sí. Me hice esto también. El staff este hace daño mágico. Es un poco bastante mierder, pero es un daño... Es un daño a distancia gratuito casi, porque gastas mana, pero como no tengo nada que gaste mana, aparte de eso, es lo único. Entonces, realmente, tengo mana infinito para usar esta mierda. ¡Uy! Hombre, este gancho es el malo, pero bueno. Esto lo usé. O sea, parece que lo tengo, pero no lo tengo. Si me lo pongo y hago así... ¡No hace nada! Entonces, no sé. Porque ya llega al máximo, supongo, ¿no? Sí, pues sí que hemos llegado al máximo rápido, tío. Antes era difícil llegar al máximo. Aquí tenemos el extractinador este, que me gustaría ponerlo, pero está la cosa muy mal. Bueno, eso podemos poner en la habitación alguno de estos, ¿eh? No os preocupéis. Voy a poner aquí. Y ya está. Y aquí te voy a poner otro. Mola, porque una vez que ya tiene este todo, te vas a la nueva casa y te lo haces tope de guapo. Vale, vamos a irnos así, 38... Ah, está bien, vámonos. Vamos ahora ya con las... Con las botas estas. Como sabéis, ahora no merece la pena tampoco, pero cuando tengamos un buen pico o el taladro, pero bueno, mejor uno de los picos finales, pero bueno, con el taladro ya se puede hacer magia. Haces una caída perfecta desde tu casa hasta el último nivel de todos. Y vas haciendo paradas, si quieres, durante toda la distancia de la caída. Vas haciendo paradas en las diferentes zonas que tú quieras por altura. Porque ahora mismo, por ejemplo, llegar hasta donde estaba es un coñazo. Y realmente no me he ido tan lejos, ¿sabes? En altura no he bajado tanto, pero... Es un coñazo, pero quiero seguir investigando esa zona porque hay cofres. Lo que pasa es que me he puesto nervioso, tío. Me han pillado ahí un poco y me ha dado miedo, sinceramente. Me ha dado miedo de que me mataran y he usado el espejo mágico para volver. Pero bueno, hemos dejado las cositas, hemos dejado... Hemos dejado las barras de platino. Eso es lo más importante que he cogido. Las barras de platino es... Es Dios. ¡Qué triste, tío! ¡Qué duro es el puta, tío! Lo mejor que tengo para pelear es el arco, ¿eh? Porque me hice el arco de platino. Y no veas. No está mal, ¿eh? O sea, quita bastante. Me va a venir muy bien para matar al... Al ojo de Cazulo, además. Tengo guardadas... Este es el personaje, ¿no? No tengo nada para su... Ah, no tengo el gancho. Dispara un counterweight. O sea, un contrapeso después de golpear a alguien con un yo-yo. What the fuck? Cinco de plata. Esto lo llevo. Cinco de oro, tío. Tengo de oro en casa, pero no tengo... Flecha. Esto no sé lo que es, tío. Pero no puedo comprárselo. No tengo nada que venderle, ¿verdad? Que valga eso. No. ¿Tienes algunos huesos para venderme? Estoy buscando reemplazar mi cadera, ¿sabes? No tengo huesos, tío. Hay que matar esqueletos para que te den huesos. Así es como viene esta tu casa. No me acuerdo para nada de este tío. Pero vale. Estás por aquí, ¿no? Bien. Vale. Me voy a poner esto a mano, por si lo necesitamos. Y vámonos. En breve iremos a matar al... Al ojo de Cazulu, pero no hay que tener prisa. Yo te lo estaba mirando. Llevo jugadas a Terraria 140 horas, tío. Tiene huevos, ¿eh? Que entre mis juegos más jugados de Steam estén Terraria, un juego indie, de Vendino Faisac. Un juego indie, ¿sabes? Dota, un juego gratuito. Tiene cojones, tío. De hecho, literalmente, Dota 2, Terraria y de Vendino Faisac son mis juegos más jugados de Steam. Con todos los que tengo y todo eso, al final, esos son mis juegos más jugados. Voy a pillar esto porque es plata. Pues le podría haber comprado eso de sobra, tío. Niño. Vamos. Aún no tengo alas. Ni tengo las Rocket Boots estas, pero bueno, aún está bien. Las alas es lo mejor, ¿eh? Para ir por ahí a tope. ¡Wow! Biblioteca incluida. Parece que en este idioma hay un montón de cofres, ¿eh? O sea, que hemos tenido suerte, tío. Nube embotellada dentado. Es mejor que la que tengo, ¿no? Sí, me sube el daño 1. La que tengo es... Más 4 de defensa. Defensivo. ¡Wow! Pues me pongo la defensiva, ¿eh? Fácil. Pero bueno, saquear todo, como siempre. La librería también me la llevo. Aunque es una tontería llevársela, pero bueno. Da igual. ¿Me ha dado alguna poción para ver? Espelólogo. ¡Oh! Aquí me puede venir de puta madre. Me la tomo. Vamos. Es que no sé. Plata. Eso parece plata o platino. No lo sé. Y aquí abajo esto también es importante. No sé qué es. Este sí que parece. Espérate. Plata. Entonces aquel de arriba. Está muy bien esta poción, ¿eh? Si quieres conseguir minerales de verdad necesitas esta poción. Espérate que este me va a joder la puta vida. ¡Coño de la madre! ¡Joder! Cuatro minutos tenemos, ¿eh? Es que no te das cuenta, tí. Tienes unas acumulaciones de mineral a tu lado que flipas. O sea, realmente si quieres limpiar un mapa de verdad... Pillate unas cuantas pociones de estas y te echas ahí un rato. Porque, por ejemplo, esto ni lo vería. O sea, esto... A no ser que haya una de estas por al lado, es poco probable que pique yo por aquí, ¿sabes? Pero si picamos... Un poquito. A ver, Sting, tío. Vaya puta mierda. Hay que buscar... Hay que buscar algo decente. ¿Qué es? Que nos lo marcan así. ¡Oh! Este, este, este es... Pero también es plata. Puede ser que sea plata también. ¡Platino! ¡Sí! Joder, por fin, coño. Vale. Ya, ya, ya estamos. Vámonos. No nos diferencio, tío, eh. De verdad. Es una pena, tío. Que no... Visualmente... ¡Uf! Son ultra parecidos. ¿Esto qué es? Hierro. ¿Y esto? Plata. Pues vale. Y aquel de arriba no sé si es plata o no sé qué es. ¡Eh! Un cofre. Pesadito, eh. ¡Buah! No quita nada, pero este. Sí, pues ya puedes saber qué es esta cosa, tío. Entendrías por el dibujo y tal, lo deberías saber, pero... Es una matada. Seguramente alguno de estos es platino, eh. No lo dudo en lo más mínimo, pero... A ver, vamos a ir. Un poquito por el bioma este. Joder. Vale. Puto gancho, como te salvo la vida, eh. Y este es el gancho simple, pero luego está el gancho compuesto ese. Que es más épico todavía. Que en este bioma hemos encontrado allí otra de estas, espérate. Vale. Me estoy fijando cuando mato a los esqueletos a ver si me dan huesos. Pero ninguno me ha dado huesos todavía, eh. Tampoco sé cuántos querrá el tipo ese, pero seguramente si le damos los que quiere, vendrá a vivir con nosotros. Y si viene a vivir con nosotros, seguramente nos venda cosas específicas. Vale. Platino. Ahí ya está. Vámonos. No sé si me lo ha dado en la de la platino también, eh. Vamos a mirar. Sí, el platino. Así sí, joder. A ver, a ver si con todo esto puedo hacerme aunque sea el... A ver si con esto puedo hacerme aunque sea la pechera, tío. Con la pechera ya sí que podemos aguantar bastante. ¡Gracias! A ver si con esto hay arriba parece interesante. Me quitan un huevo, tío. Me quitan un montón todavía esto. Estoy un golpe, tío. Me quitan un 20% de la vida o algo así. Es que es un huevo, tío. Me acuerdo cuando la minigatling era la mejor arma del juego, tío. Que era como el endgame. Era comprar esa mierda era lo mejor. Y ahora ya en basura. Hierro, nada. ¿Esto o es plata o es platino? No sé lo que es. Plata. Y no seguiremos para abajo, eh. Sí, aquí veo. ¡Oh! Corazón, no lo había visto, tío. Me da rabia porque a lo mejor ni me lo pongo, eh. Me lo guardo y se lo pongo al nuevo personaje. Y ya está. Y así ya... Así ya empieza a tope el nuevo personaje. Un coca ahí arriba. Hay de todo, tío, aquí. Tenemos tres minutos. Hay que dar esa prisa. Mal, tío. Pero estoy volviendo a disfrutar de Terraria muchísimo, tío. Y, joder. Me alegra un montón. Porque este juego ha llamado 130 horas, pero ¿por qué no? O sea, me puede dar más todavía. A lo cual es que es la hostia. Es un sinsentido. Es un sinsentido de horas. Me voy a llevar el cristal de vida, pero no lo voy a usar. Vale, ahí arriba hay algo. Hay como una casa o algo. Así que... A ver cómo entramos ahí sin que nos maten. A ver. Vale, sí. Es una estructura de estas. Vamos a ir por ahí. Vale. Vale. Esto es hierro. Plata. Bien, tenemos otro extractor ahí. Tenemos un montón de... Tenemos un montón de decoraciones de estas. Una barrica. Todo. Madre mía, ¿en serio? Otro espejo mágico, tío. De verdad. Ya es que ni me cabe, yo creo, eh. Bueno, hay cosas que podemos tirar. La telaraña vamos a tirarla porque paso. El cactus vamos a tirarla. Las bombas estas vamos a tirarla. La pared vamos a tirarla. La mandíbula no, porque puede ser interesante. Esto es para hacer tintes, de momento. Bloque de sandstone, fuera. Este bioma es bastante rico en cosas, eh. O sea, se te ve que hay de todo, tío. Esto es el bioma de desierto por debajo, eh. Totalmente. O sea... Este de aquí puede ser que lo sea, pero está muy lejos ya y no llego un minuto. Prefiero intentar bajar ahora. Si te soy sincero. ¿Cuánto llevamos, por cierto, de mineral? 76 de platino, que serán 20 lingotes o algo así. Porque gastas 3 o 4 para cada uno. O sea, que tampoco te creas tú. Esto es tint. Mola, tío. Mola porque llega un momento en el que estos bichos te quitan uno. Y son una escoria pura, con la que no merece la pena ni que pierdas el tiempo. ¿Aquí hemos venido antes o no hemos muerto? O así no hemos muerto. Joder, macho. Menos mal que tengo el narco este, eh. Vale. Bueno, al menos con esto podemos invocar a Cazulú tres veces. Y así no lo podemos farmear un poquito. Y tres barras de platino también me vienen muy bien. El bumerán es mejor que el otro. Así que me lo cambio directamente. El ojo me lo llevo. Hay posiciones de aquí que me las sudan bastante. Esto me lo puedo llevar. Las antorchas me las puedo llevar. Saquear. Y el resto... Es que hay cosas que dices, tío, lo dejo. Bueno, a ver. Así está bien. ¿Esto es plata o platino? Parece plata. No voy a tardar mucho en irme ya, eh, a casa. No hay más que investigar por aquí, seguro, pero... Mira. Antes lo digo. Banda de regeneración. Ya tengo una, ¿no? Y además es mejor. Pero barritas de platino. Ahora sí que... Ahora sí que nos vamos a ir. Me llevo las flechas de fuego. Vámonos. Vámonos porque con esto sí que ya hemos cogido... Ya nos ha tocado la lotería, yo creo. Ahora ya sí que es serios business y podemos hacernos... 31 y 26, 50. Ahora sí que vamos a hacer una armadura. Mira, la armadura de platino, 6. Y me quito esta, que es puta mierda. Y con eso hemos gastado un huevo de barras de platino. Quedan 22. No puedo hacerme nada, chaval, con las barras de platino que me quedan. Es la hostia. Bueno, tenemos un montón de armas a distancia, como estáis viendo. Todo esto lo vamos a gastar sí o sí en el... En el... En la pelea contra Cazulu vamos a gastar un montón de armas a distancia. Y tengo un montón de cosas súper chulas. Pero bueno, ahora mismo tengo de defensa 2, más 6, más 1. Más otras cosillas de por aquí. Hombre, podemos hacernos... A ver. Plata me he cogido bastante. Un poquito. Plata tengo un huevo, ¿verdad? 42, 65. Y porque vendí en el otro piso. Bueno, en el otro piso yo. Cuando jugué yo un rato por jugar, vendí, ¿eh? Vendí muchas cosas que tenía. Simplemente para ganar oro. Pues sí, voy a guardarme todo esto. Y... Oh, es que me han dado un montón de cosas, tío. Joder, ahora está interesante. Me cago en la puta. Aún me falta... Yo creo que debería hacerme primero el set completo de platino. Antes de pelear contra el Cazulu. Por seguridad, simplemente, ¿eh? O sea... Pensad que todo lo que coja ahora se lo puedo dar a mi otro personaje. O sea, mi otro personaje simplemente tiene que entrar... Dejo lo que llevo yo encima en un cofre. Y entra mi otro personaje y lo coge todo y listo, ¿eh? Lo único que no va a tener es mana y vida. Eso sí está enlazado a tu personaje. Pero el resto, no. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente vídeo... En el siguiente vídeo vamos a pelear contra Cazulu, ¿eh? O sea, yo ya lo dejaré todo preparado. En el siguiente vídeo matamos al primer boss. Y poquito a poco que no hay prisa. Nada más. Hasta el siguiente vídeo.